Es irónico, increíble lo es De las formas que hay Pa' conquistar a una mujer No se mandan flores Ni se lleva a serenata Como solía ser Ahora tienes que hacer El amor por celular Puedes hablar o textear O si prefieres chatear Ya no vas a la plaza A buscar a una mujer Solo miras Las amigas Que tienes en internet ¿Dónde está el amor? La mujer y con corazón Que yo le proponga algo Y que me diga que no Ahora tienes que hacer El amor por celular Puedes hablar o textear O si prefieres chatear O si prefieres chatear La mujer y con corazón Que yo le proponga algo Y que me diga que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.